Y cerrando con la sección 6U del Centro Educativo El Bosque, recibe su título de grabación, Ela Michelle Seas Duarte. Señoras y señores, les presento a la Generación 2002 del Centro Educativo El Bosque. Señoras y señores, les presento a la Generación 2002 del Centro Educativo El Bosque. Señoras y señores, les presento a la Generación 2002 del Centro Educativo El Bosque.